... Luciano, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se analiza este tramo del campeonato? ¿Y qué dejó lo que fue en definitiva la victoria del otro día? ¿Trabajó ante argentinos? Sí, nada, bien, me parece que hicimos, rebondíamos un buen partido, pudimos ganar lo que era lo que más queríamos, habíamos cerrado muchos goles en el primer tiempo, y bueno, quizás estos partidos antes los perdíamos, logramos sacarlo adelante, logramos ganarlo, sumamos tres puntos muy importantes, y bueno, ya ayer con el triunfo de Boca me parece que quedamos bastante lejos del torneo, pero bueno, sabemos que tenemos la liguilla, sabemos que podemos pelear por entrar a Libertadores si nos toca salir segundos, tenemos la Copa Argentina por delante, así que la verdad que estamos muy bien y muy ilusionados. Bueno, eso te iba a decir, dio bronca, si por ahí se puede graficar con ese adjetivo calificativo, la victoria de Boca porque teniendo en cuenta que ustedes pasado mañana tienen que completar con Godoy Cruz, era justo una semana donde se podía achicar una buena cantidad de unidades y esa victoria del conjunto Ceneyce, independientemente de lo de Godoy Cruz, hace parecer que quede demasiado lejos? Sí, sí, sabíamos que si teníamos una mínima chance iba a ser que quizás Boca pierda puntos con Banfield y bueno, nosotros pudiendo sumar a tres el miércoles íbamos a achicar un poco la brecha, íbamos a quedar cerquita jugando con ellos, pero bueno, Boca hizo lo que tenía que hacer, lo hizo muy bien, creo que logró un gran triunfo y bueno, nada, lo vamos a seguir primero hasta el final, hasta que nos den las cuentas, hasta que tengamos chance, lo vamos a seguir peleando, como te digo, hay muchos objetivos por delante que son entrar a la Copa y todavía somos finalistas en la Copa Argentina, así que nada, seguiremos intentándolo, seguiremos tratando de sumar a tres, ahora tenemos un partido corto pero que va a ser difícil con Godoy Cruz y bueno, tratando de sumar a tres y acercarnos de arriba. Luciana, Román, ya los está escuchando, Luciano Oued para charlar en este tramo del noticiero. Luciano, buen mediodía, gracias por este contacto, te saluda Luciana Rubinca y te quiero preguntar, ¿qué crees hoy, por más de que vos digas que Racing va a pelear hasta el final y los números le dan, por supuesto, qué es lo que tuvo Boca que otros no tuvieron? ¿Dónde encontrás las grandes diferencias? Buen día, creo que Boca estuvo sólido siempre, estuvo firme creo que a partir de este semestre en adelante, desde junio para acá, logró una solidez que muy pocos equipos lo tienen y bueno, eso nosotros tenemos la experiencia del torneo anterior donde costaba que nos ganen y bueno, ahí terminamos sacando la diferencia, me parece que Boca está muy sólido en todas las líneas tiene un gran recambio que quizás no todos los equipos lo tienen así que me parece que ahí hay una de las grandes diferencias que sacó Boca. Luciano, un abrazo, gracias por este ratito, recién charlábamos nosotros desde aquí con Nico en el entrenamiento de la importancia de Óscar Romero, más allá del gol y se me ocurría pensar y reflexionar en voz alta, que me da la sensación que Romero es decisivo pero hay momentos del partido en los cuales él por ahí se toma un momento, un descanso de varios minutos e incluso por ahí también el equipo tiene que acostumbrarse a darle más la pelota para que él pueda participar del partido. ¿Coincidís con esta idea? ¿Es algo que les dice Coca, que incluso hablan entre ustedes? Sí, sí, sabemos que Óscar es un jugador fundamental para nosotros por lo que nos aporta porque tiene ese pase claro a los delanteros, a los nueve para dejarlo mano a mano que quizás pocos tenemos en el plantel o pocos jugadores hay en el plantel con esa característica y bueno, tratamos de aprovecharlo, de sacar el jugo máximo pero me parece que pasa más porque el equipo no le da tanto la pelota, no le genera tanto para que él pueda jugar libre más que lo que pueda hacer Óscar porque después en cuanto al sacrificio, a lo que él se mueve para el equipo, para buscarla, para tenerla creo que eso es irreprochable de él, por eso te digo que me parece que el equipo tendría que trabajar más para darle la pelota y soltarlo y que él pueda crear como lo hace creo que en el primer tiempo metió cuatro o cinco pelotas de gol fácil y bueno, eso es muy difícil de encontrar en un equipo, así que ojalá que se siga soltando y que el equipo siga trabajando para que él se sienta cada vez más cómodo Estoy plenamente de acuerdo, en todo caso como repregunta te diría ¿qué se hace? ¿no? Confiar más y dársela más aunque de repente tenga una marca cerca entender que él puede hacer la diferencia, porque esto que vos decís yo lo observé claramente él de repente se tira a la izquierda a pedir la pelota y viene un cambio de frente para arrancar por la derecha o lo contrario, en muchos momentos del partido no es que él no la busque, sino que el equipo por momentos, no digo que no confíe pero no termina de darle ese protagonismo, ¿no? Sí, sí, porque también estamos acostumbrados a jugar de otra forma creo que nos sentíamos cómodos jugando de otra forma y hoy por hoy el equipo tiene otras variantes tácticas estamos jugando con quizás tres en el medio, él es uno de esos tres entonces quizás la elaboración es un poco menor, es un poco más escasa entonces cuesta quizás encontrarlo pero bueno, va a ser tarea nuestra, tarea del técnico tratar de trabajar en conjunto para encontrarlo y para dársela más tratamos de dársela, nos perdimos en varios partidos entonces tampoco pudimos tener la regularidad con que quisiéramos tenerlo a él para adaptarnos nosotros también a tenerlo y a buscarlo y a encontrarlo y bueno, todo eso lleva a un trabajo que quizás por momentos que él se fue a la selección o bueno, la Copa América no pudimos trabajarlo tanto con él y bueno, ahora con el correr del torneo es difícil trabajarlo pero sin duda que es una de las cosas que vamos a trabajar de cara al futuro Luciano, parece reincidente y reiterativo pero es interesante lo que estás contando de Romero ha pasado y sucede en muchos jugadores del fútbol argentino que hoy están en nuestro fútbol, que uno de afuera ve esa diferencia y mi pregunta, siguiendo con este tema, tiene que ver con cuál es la orden de Coca digamos, es un técnico que te dice, la pelota pasa por Romero viste que hay entrenadores, y vos lo habrás tenido a lo largo de tu carrera que me imagino y me gustaría que explayes un poco este concepto que directamente lo marcan desde afuera la pelota tiene que pasar por este tipo hay que hacer todo para que este tipo reciba lo más solo posible y tenga libertad para hacer lo que quiere y de esa manera generar peligro en el área rival y otros entrenadores que me dan la impresión que es más del estilo de Diego Coca que tienen otra proyección, otra mirada del fútbol Sí, lo que pasa es que también tenemos varios jugadores importantes entonces no podemos tampoco cargarle la responsabilidad a Oscar de quizás tener que hacer todo o siempre que sea darse la Oscar y no tener otra variante porque si no nos ataríamos solamente a eso y quizás cuando él no esté cómodo, cuando lo marquen nos quedaríamos sin variante me parece que Diego Coca en este caso busca tener variante busca que la pelota también le llegue a no ir que tengamos un poco más de juego interno con Pancho en este caso que le tocó el otro día estar al lado mío o ahora si le toca a Ezequiel me parece que es eso lo que busca Diego darle variantes al equipo y no depender tanto de un jugador entendemos que Oscar nos puede dar ese plus o esa creatividad que quizás no lo tenemos y no lo tienen otros equipos porque ya casi el enganche no existe casi en el fútbol argentino no hay casi enganche entonces nosotros que tenemos a uno tratamos de aprovecharlo pero bueno, un poco lo que decís vos es que Diego no se ata solamente a un jugador sino que busca variantes tácticas para todo el equipo La última es personal, tiene que ver con vos más allá del vínculo increíble que siempre estuvo pero que parece haberse profundizado con el hincha después del gol del otro día te habrán comentado que tenés tu club de fans como lo tiene Leighton Hewitt o Federer en el tenis gente con carteles más allá de este dato muy pintoresco lo que quiero preguntarte es uno te ve, digamos, el tipo que va a la cancha por primera vez te ve jugando de mediocampista central y cree que lo hiciste toda la vida ¿podrías volver a correrte a la banda para jugar de mediocampista haciendo toda la banda o sea algo que quedó definitivamente archivado en el tiempo? Sí, con respecto a lo primero que decís es algo de acá del club que varios hinchas están locos y bueno, lo hacen de esa manera te demuestran cariño de esa manera así que les agradezco con respecto a lo otro y la verdad que me cuesta me cuesta más hacer la banda porque ya no tengo el recorrido que cuando empecé que quizás tenía otra forma física hoy por hoy me siento más cómodo de doble 5 o de 5 solo con 3 en el medio Los isquiotibiales estaban menos cargados, ¿no? Claro, sí, sí, para hacer la banda ya vamos a dejar a otro que esté mejor y además por cómo juega Racing también no es beneficioso ni para mí ni para el equipo porque los de afuera casi siempre son jugadores desequilibrantes en el mano a mano o en el uno contra uno y yo la verdad que soy más pase claro tratar de darle salida limpia al equipo de tratar de asegurar la salida de la pelota y ser el nexo con los delanteros o con este caso con los volantes de afuera por eso es que me costaría y la verdad que prefiero hacerlo adentro porque también me siento cómodo porque me queda la cancha de frente entonces eso le favorece a mi juego Luciano, nadie está loco la locura es otra cosa y tenés muy merecido este momento que estás pasando en un clima donde en general siempre los jugadores en la mayoría de los clubes y en la mayoría de los momentos reciben insultos y hostilidades así que es para disfrutar un beso grande y lo mejor para el final del campeonato y cierre de allá Nico Hasse Bueno, bueno muchas gracias un abrazo para ustedes Bueno Luciano la última y agradeciéndote por el móvil tiene que ver con el objetivo decían clasificar a la Libertadores y después este plantel ¿se puede permitir soñar con ganar algo nuevamente? digo porque están en semifinales de Copa Argentina Sí, sí el objetivo tenemos varios objetivos porque nos habíamos planteado tres nos quedó afuera la Copa Libertadores y bueno ahora seguimos en los dos prendidos tratando de bueno de que Racing se acostumbre a jugar la Copa Libertadores todos los años de tener ese arroz internacional que va a ser muy productivo para el club y para nosotros los jugadores y después tenemos una semifinal de Copa que tenemos mucha ilusión sabemos que es un rival muy muy difícil porque ese entrar viene muy sólido cuesta que pierda y va a ser durísimo la verdad a nosotros ya nos tocó ser finalistas en la primera edición de la Copa y quedó una espinita de haber sumado un título más para la institución así que tenemos esos dos objetivos por delante y como te digo lo vamos a pelear hasta el final los dos y intentaremos darle una nueva alegría a la gente y ya después si nos toca clasificarnos a la Copa Libertadores en el que viene ya se trazarán nuevos objetivos y bueno tendrá que haber también una renovación en el plantel porque me parece que tendría que haber más recambios así que esperemos primero que se den las cosas y después veremos cómo sucede Lucho, gracias como siempre imagino que me vas a invitar a comer algo obviamente después de eso te iba a decir algo hay que comer a esta hora y con lo que esperaste bueno, bueno dale, espero ahí estaba compañeros la palabra de Luciano Agüed muchísimas gracias por habernos esperado todo sanito gracias